Los separadores se utilizan para dividir y categorizar el contenido de una publicación. Avanzando en nuestra estructura, llegamos a los separadores de sección o de área. Su función principal es indicar dónde inicia una nueva área o sección de la publicación, para que el lector comprenda que aunque se encuentra dentro de una misma publicación, el tipo de información que está visualizando podría sufrir alguna variante, a nivel de contenido, enfoque, temática o diseño. Los separadores dentro de una publicación cumplen con tres características importantes. Número 1. Dividir. Cuando estamos ante publicaciones de temáticas variadas, estas no pueden mezclarse, aunque siguen siendo de la misma publicación, pero deben estar divididas, porque pueden sufrir cambios de tema o de la manera en la que se aborda. Número 2. Categorizar. Cuando la publicación tiene diferentes artículos que solo pertenecen a un área, sección o categoría, un separador sirve para que se contengan en una sola agrupación dentro de la publicación. Número 3. Ordenar. Al dividir y categorizar el contenido, se crea un orden de la publicación que se vuelve más fácil de entender y navegar. Los marcadores empiezan a tener más sentido y cumplen su función de guiar al lector dentro de toda la publicación. Además del diseño y aplicación de línea gráfica, un separador puede contener únicamente el nombre de la sección que está aperturando. Puede colocar el nombre de la sección o área y también agregar una breve descripción de lo que se encuentra dentro de esa sección. O puede incluir nombre de sección, frase o descripción, línea gráfica e imagen de referencia. Todo dependerá de la línea gráfica y el manejo de identidad visual de la marca. Lo que sí es importante es que siempre se identifique la sección. Si solo colocamos imagen o fondo, parecerá una pausa en la lectura y no un separador de sección. A continuación, veremos la manera en la que podemos estructurar estos elementos del separador dentro de nuestra publicación. Si volvemos entonces a nuestro archivo en el que estamos realizando los ejemplos de esta estructura, pasaremos a la página número 8 y 9 en la cual colocaremos los elementos de un separador. Lo primero que debemos hacer es definir qué tipo de retícula nos funcionará más. Si nuestro separador únicamente tendrá una imagen en página completa y finalmente tendrá un titular, no necesitamos colocar una retícula que sea demasiado compleja. Sin embargo, si dentro de nuestra publicación consideramos que debemos de tener nombre de la sección, marcadores y cualquier otro tipo de elemento, entonces podemos ir considerando retículas modulares o retículas de columnas. Así que ahora crearemos la retícula. Nos vamos al menú maquetación, crear guías, y utilizaremos 8 filas y 8 columnas. Dejaré los medianiles por defecto y me aseguraré que las filas y las columnas se están encajando a los mares. Hago un clic en OK. Ahora colocaré un texto. Lo haré exactamente en esta parte de módulo. Sin embargo, en este momento lo podemos colocar en cualquier parte de la página. Estoy utilizando el texto sección 1. Utilizaré una tipografía que me permita tener bastante grosor en su estilo y utilizaré un tamaño de 50. Una vez que lo colocamos, ya tengo entonces el nombre de mi sección. Podríamos, si solo vamos a tener el nombre de la sección, entonces, únicamente seleccionar, ir al panel propiedades, al área de alinear, asegurarnos que estamos alineando con los márgenes, y vamos a alinear centros verticales. Hacemos un clic y vean que ahí tendríamos exactamente ese elemento alineado en el centro vertical. Estoy utilizando siempre la retícula para poder alinear, dejando un módulo de distancia del margen. Eso me ayuda a tener una mejor colocación. Ahora, al lado derecho, aunque tengo la retícula, decíamos que no íbamos a estar utilizando algo demasiado complejo. Así que hasta este momento, lo único que haré será colocar un recuadro y a este recuadro le colocaré un color de fondo de la marca, en este caso, el color negro. Y aquí tenemos el primer separador, en el cual podríamos tener únicamente el nombre de la sección que se está aperturando y una imagen o color de referencia. La otra opción que también tenemos es que este color se extienda totalmente en todo el fondo y colocamos un color diferente a la tipografía para tener el contraste. De esta manera, también podríamos tener nuestro separador de sección. Recuerden que acá faltaría añadir los marcadores y también poder añadir cualquier otro elemento gráfico que sea parte de la marca. Esta sería la primera opción de nuestro separador. Para la segunda opción, lo que haré es que acortaré únicamente esa imagen o línea gráfica al lado derecho, en la página derecha. Cambiaré nuevamente el color de mi texto a un color negro y ahora no solo aparecerá el nombre de la sección, sino que también quiero dejar un espacio para poder poner la descripción. Acá utilizaré entonces ahora sí la retícula de columnas para posicionarlo. Dejaré un módulo al lado izquierdo y dejaré tres módulos en la parte superior. Ahora colocaré una nueva caja de texto utilizando dos módulos de alto por cinco módulos de ancho. Utilizaré texto falso para este ejemplo y aplicaré doble salto de línea en algunas partes de esta información para poder suavizar un poco su visualización. Ahora acá tenemos un separador que tiene a nivel de estructura estos tres elementos. La línea gráfica, el titular y también la parte descriptiva. Si vemos la vista de impresión, notaremos que se complementa un poco más para dar un contexto de qué encontraremos dentro de esa sección. Esta colocación también puede variar. Recuerden que en la retícula modular tenemos diferentes maneras de poder colocar y administrar ese contenido. Incluso podríamos utilizar una colocación en la cual dejemos un módulo de distancia para el titular en la parte superior y un módulo de distancia para la descripción en la parte inferior. Eso nos daría repetición y simetría. Y si ahora hacemos la vista de impresión, veremos que también ahí tenemos una colocación diferente para esta información. Finalmente, también podríamos añadir como una tercera opción un elemento visual como una frase que es parte de la marca o algo que a nivel visual queremos que se complemente con la línea gráfica. Podría ser una fotografía o en este caso yo voy a utilizar tipografía. Así que cambiaré el color a blanco para tener alto contraste. Cambiaré también la tipografía y como será una frase la cambiaré también a itálica. La dejaré y la colocaré más o menos así. Y vean que estoy utilizando una alineación central en la cual estoy utilizando cuatro módulos de ancho por dos de alto y estoy dejando dos módulos a cada extremo izquierdo o derecho con el margen y luego estoy dejando tres módulos en la parte superior y tres módulos en la parte inferior. Haremos la vista de impresión y vean que ya tenemos otro elemento gráfico que también complementa el separador de la sección. Con este ejemplo espero que quede claro las diferentes maneras en la cual podemos estructurar el separador de sección y que lo apliquemos teniendo en cuenta el diseño de nuestra marca, los elementos gráficos y también la cantidad de información que necesitemos. Tanto así que si nuestro único objetivo es tener el nombre de la sección podemos utilizar la opción número uno en el cual solo aparece la línea gráfica con el nombre de la sección en grande. Y si no, tomen de referencia los ejemplos de los manuales que mostrábamos anteriormente en la clase para que puedan tener un mayor refuerzo y fundamentos para desarrollar sus propios separadores. Espero que esta información esté clara y si no recuerden que siempre los leo en los comentarios. Saludos.